¡Buenos días, mis queridos niños! ¡Bienvenidos a otro video! El día de hoy vamos a tener algo muy, pero muy especial para ustedes. Hoy vamos a recordar cómo es nuestro número 4. Pero antes que eso, ustedes me van a ayudar a contar. ¿Listo? Entonces vamos a sacar nuestra manito, vamos a estirar nuestra manito muy bien y vamos a contar hasta 4. ¿Listo? Vamos a contar 1, 2, 3 y 4. ¡Muy bien! Ahora vamos a contar 4 mariposas que tenemos acá en nuestra decoración. Vamos a contarlas. ¿Listo? A la 1, a las 2, a las 3. 1, 2, 3 y 4. Vamos a volverlas a contar. 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo hacen las mariposas? ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Listo, mis amores! Ahora vamos a hacer una actividad muy, pero muy chévere, así que no se despeguen. ¡Quédense ahí! Bueno, mis amores, y como ya contamos hasta 4, vamos a ponerle un símbolo a nuestro conteo. ¿Listo? ¡Listo! Vamos a contarlos nuevamente. 1, 2, 3 y 4 mariposas. Ahora vamos a dibujar nuestro número 4 con nuestra mano izquierda. Vamos a ver cómo podemos realizar. Ponemos la mano de esta manera y trazamos acá, trazamos acá, ponemos otra vez la manito y traza. ¡Listo! Así quedó nuestro número 4. Vamos a hacerlo nuevamente. Manito así, primero, y giramos para allá, y luego vamos a trazar una línea de arriba hacia abajo. ¿Listo? Repetimos el procedimiento, vamos a hacerlo todos, todos junticos. Entonces, tenemos nuestra mano, ponemos el dedito así, y corremos para allá, y trazamos con una línea. ¿Listo? ¡Excelente, mis amores! Espero haya podido realizar el número 4 utilizando nuestra mano izquierda. Es muy sencillo. Ahora vamos a realizar nuestro número 4 con pitillos. Vamos a ver. Bueno, mis amores, y para hacer nuestro número 4 con pitillos, vamos a recortar los pitillitos de esta manera. ¿Listo? Vamos a recortar los pitillos y vamos a poner los pitillos encima del trazo del 4. Y luego vamos a intentarlos colocar con lana. Vamos a intentar introducir nuestra lana por los agujeritos de nuestro pitillo. Vamos sacando y vamos volviendo a introducir. Vamos, eso lo podemos hacer también con un cordón de zapatos. Si de pronto en casa no tenemos lana, lo podemos hacer con un cordón de zapatos. Y vamos empujando, empujando. Y me dijo que vamos a chanelar. A, a que salga nuestro, nuestra lanita. ¿Listo? Recordemos que nuestro trazo iniciaba de arriba hacia abajo, ¿cierto? Entonces va a quedar de esta manera. De arriba hacia abajo. Y luego, ¿qué pasaba? Girábamos, ¿cierto? Entonces vamos a girar con, vamos a intentar meter nuestra lanita en este agujerito. ¿Listo? Vamos a seguirlo intentando allá en sus casitas. Vamos a intentarlo de esta manera. Vamos empujando nuestra lana hasta llegar al otro lado. ¡Listo! Aquí la logramos sacar. Y así queda nuestro número 4. ¿Pero qué nos falta? Nos falta colocarle la última línea, ¿cierto? La colocábamos de arriba hacia abajo. Y así mismo lo vamos a hacer de esta manera con este 4. ¿Listo? ¿Cómo era este número? ¿Cómo se llama? 4, ¿cierto? Vamos a sacarlo aquí y vamos a intentarlo seguir metiendo así. Listo. Aquí ya lo sacamos y lo volvemos a introducir para que termine nuestra línea. Ya. ¿Listo? Vamos a intentarlo meter. Eso. Hasta sacarlo al otro lado. ¿Listo? Vamos a empujarlo con nuestros deditos. Vamos a empujarlo con nuestros deditos y vamos a sacarlo. ¿Listo? A ver, a ver, nuestra línea. Eso. Ya casi va saliendo, ya casi va saliendo. Bien. Bien. Eso. Y lo logramos. ¿Listo? Salió nuestra línea. ¿Cómo se llama este número? 4, ¿cierto? Iniciamos desde la parte de arriba, giramos y volvemos a poner otra línea a este lado. ¿Listo, mis amores? Ahora me van ustedes a acompañar a comprar unos muñecos y vamos a encontrar nuestro número 4 que parece estar escondidito. ¡Acompáñenme! Bueno, y vamos ahora a buscar nuestro número 4 al comprar nuestros muñequitos, ¿cierto? Recordemos, este es nuestro número 4. Vamos a mirar. A ver. ¡Wow! Parece que este. ¿Será que aquí está el número 4? ¿Compramos este? Mmm, no, ¿cierto? No tiene el número 4. Pero sí miramos este muñequito. ¡Wow! Tiene un número 4. Vamos a señalarlo. Vamos a señalar el otro número. Muy bien. Este sí lo llevamos. Los que tengan el 4 vamos a llevar. ¡Listo! Vamos a mirar el siguiente. A ver, a ver, a ver. Vamos a mirar el siguiente. ¿Será que tiene el número 4? ¿Ustedes qué dicen? Sí, ¿cierto? Muy bien. Vamos a comprarlo. Muy bien. Vamos a comprar esta abejita que parece que se ve muy linda. ¡Listo! Vamos a comprar el dino. ¿Será que tiene el número 4? Sí. Muy bien. Vamos a encerrar nuestro número 4 y compramos nuestro vino. ¡Listo, mis amores! Con todos estos muñequitos vamos a poder jugar recordando nuestro número 4. Ahora vamos a hacer una actividad con pimpones. ¡Acompáñenme! Bueno, mis amores. Y como dijimos que vamos a trabajar con pimpones, vamos a identificar nuestro número 4 en los pimpones. Ustedes me van a ayudar. ¿Listo? Con unos palitos de paleta vamos a coger el pimpón correcto, el número 4, y lo vamos a depositar en un vasito. ¿Listo? Entonces vamos a realizarlo. A ver, a ver. Ustedes me van a ayudar. ¿Será que este es el número 4? ¡No! ¿Cierto? Este es el número 1. Bueno, entonces lo dejamos a un lado. En el vaso solo vamos a echar los números 4. Vamos a mirar. ¿Será que este tiene el número 4? ¡Muy bien! ¡Excelente! Entonces vamos a cogerlo con los palitos. Vamos a intentarlo coger con los palitos. A ver, a ver. Lo intentamos coger con los palitos. Uy, parece que no se quiere subir. A ver, vamos a cogerlo con los palitos y lo engochelamos. ¡Muy bien! Vamos a mirar si este tiene el número 4. ¿Tiene el número 4? ¡No! ¿Cierto? Bueno, lo dejamos de ladito. ¿Será que este tiene el número 4? ¡No! ¿Cierto? Lo dejamos de ladito. Y vamos a mirar si este tiene el número 4. ¿Tiene el número 4? Sí, ¿cierto? ¡Correcto! Tiene el número 4. Entonces vamos a cogerlo con los palitos. A ver. Y lo vamos a depositar en el vasito. ¡Y correcto! Así quedan nuestros pipones de números 4. Ahora vamos a realizar otra actividad con palitos de paleta y cartón. ¡Acompáñenme! Bueno, mis amores. Para esta actividad vamos a necesitar un pedacito de cartón y vamos a trazar nuestro número 4 y le vamos a hacer unos orificios. ¿Listo? Vamos a hacerle estos orificios. Vamos a contar 4 palitos. 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a introducir nuestro palito en la primera línea contando nuestro número 4. 1, vamos a contar 2, vamos a contar 3 y nos falta un palito. Lo vamos a colocar en la otra línea. Vamos a colocarlo en el número 4. ¿Listo? ¿Cuántos palitos quedaron? 1, 2, 3 y 4. Muy bien, mis amores. Así es nuestra actividad. Esperamos la podemos hacer en casita. Bueno, mis amores, hasta aquí es nuestro videíto de hoy. Y nos despedimos con un abrazo y un beso gigante para todos ustedes. Bye, bye, mis amores. Los amo mucho. Bye, bye. Bye.